Hola, mi nombre es Génesis Dinora Gravetiznado, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Medicina y Extensión Mazatlán, del grupo 8-2. Les voy a presentar el tema Reducción de Riesgo en Cáncer de Mama en la materia de Oncología impartida por el Dr. Santiago Félix Pomo. El cáncer de mama es una enfermedad de la glándula mamaria que ocurre cuando las células crecen y se forman de forma normal, formando un tumor. Las células cancerosas se desarrollan dentro de los conductos galactóforos o de los lobulíos que producen la leche en el seno. El cáncer en estadio cero no es potencialmente mortal y se puede detectar en fases tempranas. Las células cancerosas se pueden ir al tejido mamario cercano, formando nódulos o engrosamiento. El cáncer de mama es un tumor maligno. En mujeres es el más frecuente en México y en el mundo y es la primera causa de muerte por cáncer. En un 17% de la mortalidad asociada a neoplasia. En México el cáncer de mama ha tenido un aumento constante en su incidencia y en su mortalidad en las últimas tres décadas y también se puede presentar en hombres pero su incidencia es menor. La prevención primaria del cáncer de mama es evitar que las mujeres desarrollen la enfermedad y el objetivo de la prevención secundaria es evitar la recurrencia. La prevención del cáncer de mama tiene tres componentes. El primero son las modificaciones del comportamiento o del modo de vida, como por ejemplo la alimentación, el consumo de alcohol y de tabaco, el ejercicio, entre otras cosas. En segundo lugar encontramos la intervención farmacológica, por ejemplo el tamoxifeno que les estaré hablando más adelante. Y en tercer lugar la cirugía profiláctica como la mastectomía. Evaluar los riesgos es muy importante ya que gracias a los programas de prevención podemos identificar a las pacientes de mayor riesgo para que participen en actividades de prevención necesarias. Si tomamos las medidas necesarias se puede evitar hasta en un 50% de los casos de cáncer de mama. Un factor de riesgo es una condición que aumenta la posibilidad de desarrollar una enfermedad. Aunque no se ha determinado qué causa esta enfermedad, hay muchos factores de riesgo que pueden aumentar la posibilidad de presentarlo. Muchos de ellos tienen que ver con nuestro estilo de vida. El cáncer de mama es causado por muchos factores, entre ellos los factores genéticos. Estos aumentan el riesgo de padecer varios tipos de cáncer, entre ellos el cáncer de mama, en un aproximado del 5 al 10%. Los antecedentes familiares de cáncer de mama. Este riesgo aumenta con el número de familiares en primer grado afectados por la enfermedad. Antecedentes personales de cáncer de mama. Las mujeres que ya han padecido cáncer de mama tienen un mayor riesgo de desarrollar un segundo cáncer, ya sea en la misma o en la otra mama. Exposición a la radiación ionizante terapéutica. La exposición a la radiación ionizante en tórax a una edad temprana aumenta el riesgo. Esta edad se considera de 10 a 14 años, pero este va a disminuir si la radiación se administra después de los 40 años. Los factores hormonales y reproductivos. Las hormonas endógenas, las que son producidas por las células del organismo, con la exposición a estrógenos, tienen una función en el crecimiento y la proliferación de las células mamarias. Este riesgo es mayor en mujeres posmenopáusicas. Hormonas terapéuticas o exógenas de estrógenos. El uso prolongado de tratamiento hormonal sustitutivo después de la menopausia también se relaciona. Edad. El riesgo de padecer cáncer de mama aumenta con la edad. Obesidad. La relación de la obesidad y el riesgo de cáncer de mama es por los adipositos, ya que estos van a elevar la concentración de hormonas circulantes y otros factores. Se puede evitar en un 20% de los casos de cáncer de mama si se aumenta el ejercicio y se mantiene el peso adecuado. Consumo de alcohol. Este está muy relacionado con el cáncer de mama. Se podría evitar en un 14% los riesgos de cáncer de mama si se reduce el consumo de alcohol o si se elimina. Los factores protectores son los que pueden disminuir la posibilidad de contraer alguna enfermedad. En ellos se encuentra la lactancia materna. Hay una gran relación en la lactancia materna y el riesgo de padecer cáncer de mama. Amamantar puede reducirlo. Actividad física. El ejercicio regular parece tener un efecto protector contra el cáncer de mama. Esta va a ser notoria en un 25 al 40% en mujeres que hacen ejercicio a comparación de las que son menos activas. Asociaciones no concluyentes. Aquí encontramos los anticonceptivos orales e inducción ovárica. La infección por VIH, SIDA, el régimen alimentario y las vitaminas. La alimentación en el riesgo de cáncer de mama no está clara, pero las personas que consumen muchas cantidades de grasas, carnes rojas o carnes procesadas pueden tener una relación con el cáncer de mama a diferencia de las que consumen más frutas y verduras. Estas padecen un menor riesgo. La soya y fitoestrógenos. Aún no se conoce el riesgo protector de los fitoestrógenos alimentarios para reducir el riesgo de cáncer de mama. Las estatinas. Estas no aumentan ni reducen el riesgo de padecer cáncer de mama. Ni el aborto espontáneo ni el provocado aumentan el riesgo de padecer cáncer de mama. No hay ningún indicio de que el traumatismo de las mamas aumenten el riesgo de cáncer. No se ha encontrado relación entre el uso de sostenes y el riesgo de cáncer de mama. Los desodorantes antitranspirantes. No hay pruebas definitivas que relacionen el uso del antitranspirante o desodorantes en las axilas con el cáncer de mama. Y por último los factores ambientales. No hay datos definitivos de los efectos de la exposición ocupacional, ambiental o química sobre el riesgo de cáncer de mama. Modelado y estratificación de los factores de riesgo. Modelo de GAIL. Hay muchas herramientas de evaluación del riesgo para calcular el riesgo no genético de cáncer de mama. Las mujeres se clasifican como de alto riesgo si tienen un riesgo superior al 1.67% a 5 años. Este modelo es aceptado y usado en estudios de investigación y en el asesoramiento clínico de los países. La herramienta de evaluación del riesgo de cáncer de mama, también conocida como modelo de GAIL, modificado incluye la edad de la primera menstruación, la edad al dar a luz al primer nacido vivo, la nuliparidad que es nunca haber dado a luz, los antecedentes familiares de cáncer de mama en los familiares de primer grado, los antecedentes de biopsia de mama, los antecedentes de biopsia de mama con hiperplasia atípica y las características raciales específicas. Modificaciones del estilo de vida. Las recomendaciones sobre el modo de vida pueden mejorar la salud en general, entre ellas practicar ejercicio al menos 30 minutos diariamente, evitar subir de peso particularmente en la menopausia, la lactancia materna, realizar una autoexploración mamaria mensual a partir de los 20 años, de preferencia al quinto día de menstruación, evitar el consumo nocivo de alcohol y tabaco y se debe realizar una mastografía a partir de los 34 años en caso de que tengan antecedentes de familiares con esta enfermedad, pero si no se tienen se debe hacer cada dos años a partir de los 40 y cada año a partir de los 50, disminuir el consumo de azúcares y grasas, llevar una alimentación balanceada y alta en fibra que incluya brócoli, acelgas, espinacas, uva, papaya, entre otras. Profilaxis médica. Farmacoterapia preventiva o protectora. La quimio profilaxis con tamoxifeno y raloxifeno reduce el riesgo de cáncer de mama en algunos pacientes. El tamoxifeno administrado como parte de la prevención primaria puede reducir en un 38% la incidencia del cáncer de mama. Se recomienda que se administren durante 5 años aunque los efectos que reducen el riesgo pueden persistir por más de 10 años. La profilaxis quirúrgica, cirugía profiláctica o preventiva. Las intervenciones quirúrgicas como la mastectomía profiláctica o la forectomía que es la extirpación de los ovarios solo se deben considerar cuando las mujeres tienen un alto riesgo con predisposición al cáncer de mama.